With Men's Voice Yo digo No mames no le doy we te aguarda Ha chingada ¿Se puede lo que esto? ¿Desdecuando? A ver, a ver, explique, me como quizás a más se puede destruir, güey, en mis tiempos no se destruyan. Nah, 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 eso es nuevo, güey. Mami, ya me mataron, güey. Ya van tres, güey, espérate. Ah, no, güey, no, 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 güey. Ay, no, güey. 1 de la mañana, 3 de la mañana. Se dio corte. Se dio corte. Tiene una de los destellos. Mancha, no le dio, mi madre. Chango, güey. Vamos, levantame. No! No, no, mano está arrobeada. Ah, es muy obvio que nos vamos a ir. ¡Lanza granada, te voto! Lanza granada! ¿Cómo llegar? ¿Viste? ¿Cómo recuperé? ¿Y la mala adaptada? ¿Viste? ¿Viste? Se quita todo, güey. Debe hacer todo, güey. ¡Hala! ¡Hala! Yo ya tenía todas las antenas, carnal. ¡Dale! ¡Ay, me estorbaste, güey! Sí, sinceramente me estorbaste, güey. Ahora resulta que yo. ¡Viva! Obvio que... Estos bien, güey. ¡Casteee! ¡Marco. Nada mal! ¡No��라고요, занимamos allá! ¡Vamos! 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 NPTEL Dusky No se puede seguir, no se puede. Ya acabaron, ya acabaron Ahora si, ahora si, no, ahora si Paja, paja Paja, 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 paja No me tengo que morir 20 minutos Para empezar a matar gente Y levántate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!